La Iglesia de Jesucristo Señor, ten misericordia de nosotros Muéstranos, Señor, tu misericordia Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre Amén Vamos a ofrecer esta Eucaristía en este día tan especial, es Jueves Santo La misa vespertina de hoy con esta Eucaristía comienza este santo trigo pascual Vamos a ofrecerla por tantas personas que están en los hospitales enfermas Sobre todo por el coronavirus Para que el Señor los consuele, les ayude, ayude también a sus familias A tener paciencia, les dé también la esperanza Y los cure, si es su santa voluntad Oremos Oh Dios, al celebrar la cena santísima En la que Tu Unigénito, cuando iba a entregarse a la muerte Confió a la Iglesia el sacrificio nuevo y eterno Y el banquete de Su amor Te pedimos alcanzar de tan gran misterio La plenitud de caridad y de vida Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Lectura del libro del Éxodo En aquellos días dijo el Señor a Moisés y a Aarón en tierra de Egipto Este mes será para vosotros el principal de los meses Será para vosotros el primer mes del año Decid a toda la asamblea de los hijos de Israel El 10 de este mes Cada uno procurará un animal para su familia Uno por casa Si la familia es demasiado pequeña para comérselo Que se junte con el vecino más próximo a su casa Hasta completar el número de personas Y cada uno comerá su parte hasta terminarlo Será un animal sin defecto Macho, de un año Lo escogeréis entre los corderos o los cabritos Lo guardaréis hasta el día 14 del mes Y toda la asamblea de los hijos de Israel Lo matará al atardecer Tomaréis la sangre y rociaréis las dos jambas Y el dintel de la casa donde lo comáis Esa noche comeréis la carne Asada al fuego Y comeréis panes sin fermentar Y hierbas amargas Y lo comeréis así La cintura ceñida Las sandalias en los pies Un bastón en la mano Y os lo comeréis a toda prisa Porque es la pascua El paso del Señor Yo pasaré esta noche por la tierra de Egipto Y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto Desde los hombres hasta los ganados Y me tomaré justicia de todos los dioses de Egipto Yo el Señor La sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis Cuando yo vea la sangre Pasaré de largo ante vosotros Y no habrá entre vosotros plaga exterminadora Cuando yo hiera a la tierra de Egipto Este será un día memorable para vosotros Y en él celebraréis fiesta en honor del Señor De generación en generación Como ley perpetua lo festejaréis Palabra de Dios El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación Invocando el nombre del Señor El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles Señor, yo soy tu siervo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando el nombre del Señor Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo El cáliz de la bendición es comunión de la sangre de Cristo Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos Yo he recibido una tradición que procede del Señor Y que a mi vez os he transmitido Que el Señor Jesús en la noche en que iba a ser entregado Tomó pan y pronunciando la acción de gracias Lo partió y dijo Esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros Haced esto en memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz Después de cenar Diciendo Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía Por eso cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz Proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva Palabra de Dios El Señor esté con vosotros Del Santo Evangelio según San Juan Antes de la fiesta de la Pascua Sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo Los amó hasta el extremo Estaban cenando Ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas Hijo de Simón Iscariote La intención de entregarlo Y Jesús Sabiendo que el Padre había puesto Todo en sus manos Que venía de Dios y a Dios volvía Se levanta de la cena Se quita el manto Y tomando una toalla se la ciñe Luego echa agua en la jofaina Y se pone a lavarle los pies a los discípulos Secándoselos con la toalla que se había ceñido Llegó a Simón Pedro y éste le dice Señor, ¿lavarme los pies tú a mí? Jesús le replicó Lo que yo hago Tú no lo entiendes ahora Pero lo comprenderás más tarde Pedro le dice No me lavarás los pies jamás Jesús le contestó Si no te lavo No tienes parte conmigo Simón Pedro le dice Señor No solo los pies Sino también las manos y la cabeza Jesús le dice Uno que se ha bañado No necesita lavarse más que los pies Porque todo él está limpio También vosotros estáis limpios Aunque no todos Porque sabía quién lo iba a entregar Por eso dijo No todos estáis limpios Cuando acabó de lavarles los pies Tomó el manto Se lo puso otra vez y les dijo ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor Y decís bien, porque lo soy Pues si yo, el Maestro y el Señor Os he lavado los pies También vosotros debéis lavaros los pies Los unos a los otros Os he dado ejemplo Para que lo que yo he hecho con vosotros Vosotros también lo hagáis Palabra del Señor Bueno, ánimo hermanos Es unas lecturas estupendas Es una celebración maravillosa Me impresionaba Me impresionaba la primera lectura Dice que los comerás en familia Celebrarás la Pascua en familia Pues mira, estamos volviendo Al Antiguo Testamento A lo original Celebrar la Pascua en familia Dice, será un día memorable Porque yo pasaré Y es impresionante ver Como esto se lo dice el Señor A Moisés y Aarón Dice, en Egipto Cuando todavía están en Egipto Cuando todavía son esclavos Cuando están bajo la opresión del faraón En ese momento el Señor Les dice lo que va a hacer Como se lo había dicho en la zarza ardiente Yo soy el que seré Yo soy el que me voy a manifestar Sabrás quién soy Cuando te saque de Egipto Sabrás quién soy No por lo que yo te digo que soy O por teorías Que muchos conocemos a Dios Por teorías, ¿no? Teorías Dios es no sé cómo Dios es no sé cuánto No Sabrás quién soy Por lo que voy a hacer Dios Es Lo que hace ¿Y Dios qué hace? Dios nos ama Eso es Dios Por eso dirá San Juan Dios es amor Porque Dios Nos ama Eso es La mayor obra Que ha hecho Dios Con cada uno de nosotros Hermanos Dios Dios nos ama Dios nos perdona Dios es misericordioso Y lo vemos hoy En el Evangelio Impresionante Antes Podemos pensar Ay, qué bonito Tan bonito Jesús, ¿no? Tan bonito, ¿no? Que hace un gesto Tan solidario Tan especial ¿No? De arrodillarse Frente a sus discípulos Y de lavarle los pies Un servicio Que era exclusivo Del más pequeño De la casa Tenía que lavar las manos A todos los que No Hermano No es esto No podemos quedarnos En esta tontada De pensar Ay, tan bonito Jesús No Jesús está haciendo algo Que tú y yo No podemos hacer Que es amar Que es perdonar Que es ponerte A los pies del otro Lo que nosotros queremos Es que los demás Estén a nuestros pies Eso sí es lo que queremos Que todo el mundo Nos haga reverencias Que todo el mundo Esté a nuestro servicio Que todo el mundo Nos diga Qué bien hacemos las cosas Que todo el mundo Nos pida perdón A nosotros Que nos laven Los pies a mí A mí que me laven Los pies Por eso Pedro no entiende Pero Pedro no entiende Ningún discípulo entendió Pero Pedro Como es la piedra Sobre la cual edifica La iglesia El Señor Entonces Se cree ya Con derecho de hablar Y de decir Y de corregir a Jesús Siempre está corrigiendo a Jesús Tú lavarme a mí los pies Jamás Lo que estás haciendo Está mal hecho No lo tienes que hacer Siempre corrigiendo al Señor Como muchas veces nosotros Corrigiendo al Señor ¿No? ¿Por qué permites esto? ¿Por qué permites lo otro? Etcétera Y es impresionante hermanos Porque Jesús Lava los pies A sus discípulos Me gustaba muchísimo La imagen de Jesús Quitándose el manto Dice que se quita el manto Como Es 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 una Simbología muy bonita Jesús deja de ser Dios Jesús se quita Como dice el himno Para hacerse hombre Se despojó de su categoría de Dios Y se hizo hombre Y se hizo hombre Como uno de nosotros En todo menos en el pecado Esta imagen de Jesús No es no solo a donde estás tú Sino que baja más abajo Sino que baja más abajo Más abajo Para poder sacarte Sacarte y sacarme Del infierno Del infierno en el cual va a entrar Mañana Mañana viernes santo Morirá en la cruz Y descenderá a los infiernos A tus infiernos Y a mis infiernos Y esto es lo que estás simbolizando Hermanos Haciendo carne Con este Con este lavatorio de los pies Pudiéramos lavarnos los pies Pero pues La congregación Para la liturgia Ha dicho que no nos lavemos los pies Pues obedecemos No nos lavamos los pies En celebración Quiero decir En la casa Ojalá Se puedan lavar los pies Los unos a los otros Coges a tu esposa Y le lavas los pies Y a tu esposo Y a tus hijos Porque se laven los pies Entre ellos también Sería estupendo Pero fijaros Fijaros una cosa Y con esto acabo El Señor dice ¿Os habéis dado cuenta De lo que he hecho? ¿Entendéis lo que acabo de hacer? Exactamente la pregunta es ¿Comprendéis Lo que he hecho Con vosotros? ¿Tú comprendes Que Dios te ama? ¿Lo comprendes? ¿Lo has vivido? ¿Lo has experimentado? Entonces tú puedes hacer Lo mismo con el otro Entonces por eso dice Entonces lavaos Los unos a los otros Los pies Cuando tú Has experimentado Has vivido Que Jesucristo Se ha puesto a tus pies Te ha amado Te ha perdonado Te ha justificado No te ha juzgado Tú Puedes hacer lo mismo Si no No puedes hacer lo mismo Por eso le dice a Pedro Si no lo hago No tienes parte conmigo No tienes parte conmigo No eres parte Yo no estoy en ti Ni tú estás en mí O sea No eres otro Cristo Tú quieres ser otro Cristo Necesitas ser otro Cristo Necesitas que yo Te lave a ti los pies Necesitas sentirte amado por mí Necesitas tener los pies Vuelto Nada Para que yo Me agache Me agaje Y te los lave Y te cure Por eso hermanos Nuestros pecados Los pecados que podamos tener Las debilidades Las pobrezas Las taras Oye el Señor Baja Y nos las cura Nos las limpia Lavar los pies Con los pies ¿Cuánto hemos hecho? Sobre todo los pies Nos sirven de motor Para Para hacer tantas situaciones Y tantas cosas Que hemos hecho en nuestra vida De pecado De Matar al otro De destruir al otro De destruirnos a nosotros mismos Bueno pues Ánimo hermanos De verdad Ojalá el Señor Pase por nuestra vida Podamos experimentar Su amor Podamos tener a Jesucristo Delante Y cuando tú te des cuenta Que tienes a Cristo Sin su manto Sin su manto Hecho como uno Como tú mismo Delante Arrodillado Sanándote Las heridas Curándote Limpiándote los pies Entonces Entonces te vendrán Unas lágrimas de amor Impresionante Y podrás tú Amar Y ser cristiano Y tener parte Con él Ser otro Cristo Que así sea hermanos Nos ponemos en pie Oremos a Dios Padre Que en Jesucristo Su Hijo Nos ha amado Hasta el extremo Y digámosle Te rogamos Óyenos Oremos Por la Iglesia Cuerpo de Cristo Para que guarde La unidad En la caridad Que quiso por ella Jesucristo Y así el mundo crea Roguemos al Señor Por el Papa Los obispos Los presbíteros Y todos los que ejercen Algún ministerio En la Iglesia Para que su vida Sea siempre Imagen de Cristo Servicio Y entrega a sus hermanos Roguemos al Señor Por la unión De los cristianos De Oriente y Occidente Para que encontremos La unidad En la cena del Señor Roguemos al Señor Por los gobernantes De todas las naciones Para que sirvan A sus pueblos Promoviendo la justicia Y la paz Roguemos al Señor Por nosotros Reunidos en este cenáculo Para participar En la cena del Señor Para que siguiendo El ejemplo de Cristo Vivamos la urgencia Del mandamiento nuevo De amar a todos Incluso a los que Nos quieren mal Roguemos al Señor Dios Padre nuestro Que has amado Tanto al mundo Que entregaste a tu Hijo A la muerte por nosotros Escucha nuestras súplicas Concédenos lo que te pedimos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 Bendito sea el Señor Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea el Señor Por este vino Fruto de la vid Y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Orad hermanos Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor Participar dignamente En estos sacramentos Pues cada vez Que se celebra El memorial Del sacrificio de Cristo Se realiza la obra De nuestra redención Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracia siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro El cual verdadero Y único sacerdote Al instituir el sacrificio De la eterna alianza Se ofreció el primero A ti como víctima De salvación Y nos mandó Perpetuar esta ofrenda En memoria suya Su carne inmolada Por nosotros Es alimento Que nos fortalece Su sangre derramada Por nosotros Es bebida Que nos purifica Por eso con los ángeles Y arcángeles Con los tronos Y dominaciones Y con todos los coros Celestiales Cantamos sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De tu gloria Oh, sana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Oh, sana en el cielo Santo eres en verdad, Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó el pan Y elevando los ojos A ti Padre Padre Pronunció la bendición Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Toma Y comed Todos de él Porque Esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Lleno del fruto De la vid Y elevando los ojos A ti Padre Padre Pronunció la bendición Lo pasó Y lo dio a sus discípulos Diciendo Toma Y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración mía Hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad ¿A cuántos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo? Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Bispo Rubén Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévalas a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Santa Bárbara San Pedro Claver Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Hermanos Llenos de alegría Porque somos hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Este siempre con vosotros Daos fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Hermanos Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para así El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna El cuerpo y la sangre de Cristo El cuerpo y la sangre de Cristo El cuerpo y la sangre de Cristo Amén El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Oremos Dios Todopoderoso, alimentados en el tiempo por la cena de tu Hijo Concédenos de la misma manera merecer ser saciados en el banquete eterno Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con vosotros Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y con vosotros permanezca para siempre Que tengáis una buena noche Podéis ir en paz Gracias 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 Gracias